El influenciador Joan López reveló a sus millones de fanáticos una cautivadora fotografía presumiendo de su belleza. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 4 millones de seguidores, compartió una instantánea en la que se mostró frente al espejo. En la fotografía se ve al creador de contenido ilucir los resultados del ejercicio y sus tatuajes, mientras trata de cubrirse un poco. Mi comida favorita son los frijoles con carne y aguacate, escribió con humor en la descripción de la publicación. Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios de sus admiradoras, que lo llenaron de halagos y curiosos piropos por la imagen. Además que no dudaron en recordarle su separación con la influenciadora Cintia Cosia. Comentarios como Tremendo Plato, Tranquila Cintia que yo te lo cuido, la soltería te sienta muy bien, me encanta, son algunos de los comentarios. Cabe recordar que hace algunas semanas Cintia Cosio reveló a sus seguidores que decidió separarse de Joan López sin dar ninguna explicación al respecto y detallando que no iba a referirse más al tema. Es importante mencionar que su ruptura tomó por sorpresa a miles de fanáticos luego de que llegaran varios años juntos, de los cuales surgió un hijo llamado Tiago, quien recientemente señaló que no quería más juguetes para Navidad, pues quería regalar los que tenía de los niños más necesitados. Por ahora, los dos han demostrado que su ruptura se habría dado en los mejores términos y guardan una buena relación por el bienestar de su pequeño. Mientras tanto, los dos siguen entreteniendo a sus millones de seguidores con su contenido en redes sociales de bromas, retos y estilo de vida. Hace pocos días, Cintia Cosio se cambió el color de pelo y muchos señalaron que se trató de una forma de cerrar el ciclo tras su separación y ella aclaró que simplemente lo hizo porque le gustó y no porque esté pasando por algo en su vida. ¿Ustedes qué opinan?